Hola a todos, bienvenidos a un gameplay más aquí del canal, vamos a por la batalla final por lo que parece, así que nada, a sufrir que mal trabuco que tiene el amiguito, pues claro, es como es no, mierda, 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 corre, corre, corre ala estamos bien sin comentarios no 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 ¡Fuego! 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 Pero si está apuntando la caja tío hay como su ataque es el final ya se van aquí a robar ¡Ay! ¡Hola, chaval! O sea, no hay... ¡Sí! Es que no hay... O sea, no me flip... ¡A la madre que te parió! No flipes, se me ha matado cinco veces ya en tres minutos. ¡Coño! ¡Ah! ¡Corre, no te jode! ¡A la madre que te parió! ¡A la madre que te parió! ¡No te jode! No, no. ¡F være! ¡Mierda! aah no nooo mierda uff menos mal uff uff oh yag uff 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 Ya no tienes donde esconderte. ¡Selena! ¿Eh? ¿Cómo? Eh, o sea... Venga, como falles una, ¡ostras! ¡Selena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, capullo! ¡Vaya día! Pues sí, salvar al mundo, vencer al mal... Lo de siempre. Ya te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno, ¿sabes? Conseguí guardarme una cosita. Toma. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. ¡Vaya concepto del romanticismo que tenéis! ¡Suli! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¡Conseguimos barco! Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. ¡Suli! ¡Eres un jodido bastardo! Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras. Bien, pues ya hemos conseguido completar el Uncharted 1, así que en las próximas, los próximos momentos ya que haga va a ser ya en el Uncharted 2, así que volveremos en otro momento con más. Así que, ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.